Baja California Sur es icono a nivel mundial por sus bellezas y también por sus recursos naturales. En el cuidado de nuestro entorno nos distinguen diversas acciones. Somos líderes nacionales en playas seguras y garantizando no solo la limpieza de la playa, sino la calidad óptima del agua. Es por ello que tenemos ya 20 playas y una marina, por cierto, la primera y única que tiene el distintivo Blue Flag. Preservamos 1,625 hectáreas de tierras ejidales con apoyo a los productores que son a la vez los ejidatarios. Mi posición ha sido clara desde que tuve el honor de representar a nuestro Estado en el Senado. Lo refrendo aquí y lo refrendo ahora. No a la minería tóxica en Baja California. Y no a la minería tóxica en Baja California. ¡Es algo! ¡Mueve la declaración de nuestros hermanos y sus rechazos de ellos! ¡Mueve la declaración de nuestros hermanos y sus rechazos de ellos! ¡Mueve la declaración de nuestros hermanos y sus rechazos de ellos! ¡Mueve la declaración de nuestros hermanos y sus rechazos de ellos! ¡Mueve la declaración de nuestros hermanos y sus rechazos de ellos! Mi postura, en ese respecto, es indeclinable. No voy a validar ningún proyecto que comprometa nuestros recursos naturales. Ninguna inversión, por cualiosa que sea, lo vale. El patrimonio ambiental de nuestros hijos no tiene precio y no está en la venta. Con respeto, pero también con firmeza, pido a las autoridades federales electas, a las autoridades municipales, que escuchemos el sentir de los subcalifornianos y que se preserve la riqueza ambiental de nuestra media península que garantiza nuestro desarrollo.